Se nos ha insertado una idea de sociedad que está cambiando. Y por ejemplo, el tema de la clase media, ¿no? Yo cuando era pequeño, la mayor aspiración que podías tener es, bueno, ser clase media porque la clase media pues tenía más o menos, o sea, no tenía ninguna carencia, ¿vale? No es que disfrutásemos de, no es como los ricos, ¿no? Que pues tenían lo que quisieran o muchas cosas, pero no te faltaba de nada. Ibas a tener un trabajo, ibas a tener una casa, ibas a tener un coche, podías tener una familia. Digamos que podías hacer todo lo, el pack básico estaba cubierto. Y era la hostia porque era difícil salir de la clase media, ¿no? La gente pobre era la gente más marginal, que no se adaptaba, etc. Pero bueno, tú pues podías ir al colegio, podías tener una cultura, ya eso te daba ciertas garantías, ¿no? Pero el problema es que hay una decadencia de la clase media desde hace tiempo. Y el problema es por qué se está sustituyendo la clase media. La clase media se está sustituyendo por una clase que es pobre, pero no es consciente de lo pobre que es. Os pongo un ejemplo. Tú a día de hoy tienes gente que cree que es rico porque pide comida para que le lleven a casa, se hace el snob por ahí, ¿no? Sale con sus amigos, se hace un viajecito y tal y cual, ¿vale? Pero si luego tú miras lo que es el balance, o sea, si tú trataras a esa persona literalmente como una empresa, verías que tiene un balance negativo bastante alto. Porque además aquí podríamos incluir muchos cálculos, ¿no? Podríamos incluir, por ejemplo, la deuda. Si esa persona, asumimos que como la mayoría de las personas va a nacer, vivir y morir en España, y va a estar cobrando, va a estar, perdón, pagando impuestos durante todo este tiempo, puedes ver el saldo. Entonces se podría imputar que la deuda, o parte de la deuda que hay actualmente en el Estado español, va a ser pagada por estas personas. Por lo tanto, ya nacen con una deuda que van a tener que pagar. Otra cosa es cómo lo hagan, de aquella manera, etc. Entonces esto está forzando a que haya una decadencia absoluta en la clase media. Pero es que luego todavía viene la mejor parte. Está habiendo muchos cambios, por ejemplo, en lo que es el poder adquisitivo. Tú antes, o sea, esta sensación que tiene mucha gente de, joder, el sueldo antes me daba para más cosas. Esto es por culpa de la pérdida de poder adquisitivo. Porque como intentan tapar el vuelto, y esto muchos de aquí lo sabéis, es imprimiendo dinero. Entonces cuando tú imprimes dinero, imprimir dinero es la cosa más injusta que existe ahora mismo en la sociedad o en la política monetaria. Cuando imprimen dinero, lo único que hacen es transferir riqueza de los ahorradores al Estado. Imprimir dinero es el robo a mano armada. No están contentos con todos los impuestos que nos cobran, sino que además imprimen dinero y al aumentar la masa monetaria detraen el valor, diluyen el valor de la gente ahorradora. Y tú no sabes cuándo van a... Voy a quitar la música porque, no sé, como que no me pega con esto que estoy hablando. Cuando tú haces esto, ¿qué os creéis? ¿Que ellos no lo saben por adelantado? ¿Qué os creéis? ¿Que no se aprovechan? ¿Que no invierten en materias primas, en activos que no pueden crear de la nada? Y que van a absorber valor. ¿No creéis que esto crea unas diferencias sociales brutales? Y es que ese es el sistema. O sea, ya no va a haber clase media. O sea, hay de los que viven de y los que pagan a y luego está el clero, ¿vale? Que son los políticos y todo esto. Luego también, esto se une a que en general, en general, hay una pérdida absoluta de valores. Fijaos lo que es a día de hoy el mundo. O sea, ¿cuál es la aspiración de la gente joven? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son ese propósito? ¿Esa cosa por la que vivir? O sea, ¿de verdad me estás contando que tú vives por, no sé, o sea, lo que más te llena en la vida es tener 50.000 parejas sexuales y disfrutar de la vida con tus amiguis y comprarte tres gatos? ¿De verdad me dices que tu ideal de vida es, no sé, estar suscrito a 40 OnlyFans siendo un pajero y matar monstruitos por las tardes? ¿Cómo no va a aumentar la pobreza? ¿Cómo no va a aumentar la dependencia de esa gente? Si son una especie de gusanos que viven ahí arrastrándose, reptando por lo que llamamos sociedad. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la juventud? ¿Desafíos en el día a día? No hay absolutamente ninguno. O sea, es que no, 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 el sentido de retarse, el sentido de, no sé, de tener un propósito incluso aunque fuera laboral. Antes estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Dónde quedó el tener un oficio? O sea, ¿habéis visto a alguien que tenga pasión por tener un oficio de vuestro entorno, por ser cada vez mejor, perfeccionar la técnica, desarrollarse haciendo algo a través del trabajo? Esto es una cosa completamente inexistente. O sea, ¿qué me decís, por ejemplo, si entramos en el tema de la cultura, no? Las tradiciones, la familia. ¿Cuáles son a día de hoy? O sea, ¿qué es la vida a día de hoy para la juventud, para esta gente? Es algo que es un puto sin sentido. O sea, y luego encima a todo esto le tienes que añadir que el mercado laboral se está transformando y se va a transformar. Yo, por ejemplo, intento transmitiros lo importante que es que automaticéis cosas por vosotros mismos, que os digitalicéis todo lo que podáis. Hay profesiones como, por ejemplo, la programación, que lo recomiendo muchísimo porque el otro día hablaba de esto con, por ejemplo, Manuel Llamas. El programador, el programador, si tiene un enfoque de su vida libertario, tiene una herramienta brutal para salir del sistema. Puede trabajar donde le dé la gana, con quien quiera, recibir todos los pagos, el fruto de su trabajo de manera 100% digital. Por lo tanto, ¿cómo le pones cadenas a este tío? Es imposible. Y es una persona que además también su mente está muy enfocada a la automatización. Eso viene, gente. Automatización, robotización de procesos. O sea, ¿cómo van estos jóvenes que no saben ni hacer la O con un canuto a enfrentarse a una creciente...? O sea, demanda hay, porque demanda de productos sigue habiendo. La cuestión es quién produce esos productos. Pues cada vez los producen plantas que están altamente robotizadas y encima ahora con la inteligencia artificial. O sea, aquí hay algo que yo no sé muy bien por dónde va a ir. Se habló mucho esto en la EFE el otro día. Bueno, estaba pensando que sí que hay algo que los jóvenes aspiran a ser. Por ejemplo, funcionario. Teníamos el ejemplo este que habíamos visto ahora mismo con la chica. La chica se está quejando de que trabaja mucho a un chico que tiene dos trabajos en la empresa privada. Una tía que es funcionaria, que trabaja en las grúas municipales de Barcelona. Y si os vais a internet, veréis que incluso puede llegar a tener más apoyo una persona así que alguien que no es dependiente del Estado. ¿Por qué esa tía mañana el Estado no le paga y qué hace? Un chico como Nano Junior, ese es un tío que se busca la vida. Estoy segurísimo, estoy segurísimo. ¿De qué más podíamos hablar de todo este sinsentido? Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era más pequeño que nos hablaban de la Unión Europea como una cosa... ¡Buah! Eso era increíble, la Unión Europea. Lo mejor que existía, estar en la Unión Europea. El otro día compré unas naranjas, ¿vale? francesas. ¿Y sabéis lo que ponía en las naranjas francesas? Ponía variedad Valencia. Valencia Baby o algo así. Origen Marruecos. Yo dije, los franceses son la hostia, tío. O sea, de verdad, son la hostia. O sea, la variedad es la nuestra. Pero lo fabrican en otro lado y lo importan para acá. Y luego ves, año sí, año también, a los productores tirando naranjas en la frontera y tal, porque les ponen cuotas y por todo esto. O sea, yo hay veces que pienso, ¿y si todo esto es una pantomima? Y simplemente, simplemente, estamos viviendo ya en un... La Unión Europea es como un Estado comunista. Lo que pasa es que es un Estado comunista perfecto, porque no te das cuenta de qué lo es hasta que estás insertado en él y te das cuenta de que tenemos control de mercancías. Las personas, los jovenlandeses, para arriba, para abajo, eso es que la liden donde quieran. Eso sí, las mercancías las controlamos. ¿Por qué? Para proteger a ciertos países. Es que me pareció la hostia. O sea, me pareció la hostia. Le hice una foto, al final no lo subí, pero si me acuerdo lo pongo. Variedad Valencia Baby, o no sé qué ponía. Valencia no sé qué. O sea, la variedad, la nuestra. Que nos la copien tal y luego no se hace. Y con esto no quiero yo quedar aquí como un proteccionista ni nada de eso. A mí me gusta mucho el libre mercado. Pero efectivamente, el libre mercado. No el mercado que es libre para algunas cosas y para algunos y para otros está totalmente cercenado. Y luego, en toda esa ecuación, porque ya que hablamos de Europa, cómo no pasar por la maravillosa política que tenemos, ¿no? O sea, que daros cuenta en qué se ha convertido la política. El otro día esto lo hablaba con Víctor. Y le decía, tío, antes las liaditas estas y los circos estos, había ¿cuántos? Así gordos, ¿qué te digo yo? Cuatro. Cuatro o cinco al año. ¿No os dais cuenta que estamos todos los días con una parida nueva? Todos los días. ¿No os dais cuenta de que eso está programado para que sea así? Para que tu cerebro asuma que eso es la normalidad. O sea, pero ¿qué payasada es esa de que un cargo público diga que se siente ofendido porque les den dos besos? Pero si los dos besos muchas veces están hasta en el protocolo de esas cosas. ¿Dónde vamos a llegar? Luego nos sorprendemos, ¿no? Estábamos viendo el vídeo de Roma y estábamos flipando todos aquí con, no sé, con los mononeuronales, ¿no? Que se han convertido la gente normal, la gente de la calle. Porque no creo que Roma contrate actores. Parará gente que pasa por ahí y les hace preguntas que en otra época se hubiese, no habría entrevista. ¿Qué es una mujer? Pues una mujer soy yo, que mira, que tengo chichi y teta, ya está. Ah, bueno, hay gente que... Bueno, vale, sí, no pasa nada. Hay gente que tal, pero esto es esto. Eso es como si me digo que es un perro, esto es un perro o un pato. Sí, esto es un perro. No, pero es que hay un perro en China que le nació con boca de pato. Bueno, pues ese no es a lo mejor un perro tradicional o como lo entendemos, pero el resto del mundo es un perro. Pues esa es la filosofía por la que yo abogo. La mayoría de los que estáis aquí yo os identificaré perfectamente. Tú eres hombre, tú eres mujer y ya está. No, es que hay uno que tal... Bueno, pues no pasa nada. Si todo se hace con educación no hay ningún problema. Si esa persona me dice, mira, yo no soy esto. Bueno, pues yo si me cae bien y me parece razonable, a lo mejor respeto ciertas cosas que me dicen. Pero si me parece un loco o una persona irracional, yo acudiré a la realidad objetiva y diré que no me parece eso y que no me puedo obligar a decir algo que no soy, que yo no lo entiendo. Y antes, otra cosa también interesante. Estábamos reaccionando a este tipo antes que no encontraba nadie para que trabajase de empleada del hogar. Bueno, es que esto es una paradoja que se está dando. O sea, tenemos desempleo y empleo a la vez. Yo no hago más que escuchar que trabajo hay, pero que es la gente la que no quiere. Y esto ocurre por un motivo. Ocurre porque los políticos... Si yo sé que puedo vivir de ciertas ayudas, de ciertas cosas, ¿qué puto incentivo voy a tener para trabajar? Y el caso es que trabajo hay. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta cuándo llegará esto, ¿no? Esto es... Lo que sí que tengo muy claro es que hay un desajuste muy grande entre lo que deberían ser las cosas y lo que son las cosas. Y cuando hay este tipo de desajustes, pues lo bueno es que vuelven los ajustes. Y habrá ajustes. Los habrá por las buenas o por las malas. Pero siempre hay ajustes. Porque esto funciona así. Así funciona el mundo. Esto es el principio de la conservación de la energía, ¿no? Y el balance. Pues a veces está en energía positiva, a veces en energía negativa. Pero la carga siempre va a tender a lo neutro. Porque sí. Porque se tiene que compensar una cosa con otra. Lo que no sé es qué va a ser el agente ecualizador de todo esto. Como os decía antes, a veces hay cosas que lo hacen de golpe y es más doloroso. Y otros mecanismos que no lo son tanto. Pero luego los que aludimos a estos mecanismos, pues se nos tilda, yo que sé, de locos. Pero bueno, en fin. Una reflexión que os comparto de cómo está todo esto.